La hija que me arrancaron de mi lado y a la que he buscado todos estos años y de lo cual ya no existe ninguna duda eres tú, Renata, eres tú, mi amor Ven, hija Tú eres mi hija Tú eres mi pequeña, Renata Tú eres mi bebé, ¿lo entiendes? Tú eres mi bebé Eres mi bebé Las huellas digitales del acta de nacimiento de mi hija, Regina corresponden a las tuyas, no a las de Roberta Por eso todo lo que recuerdas no es producto de tu imaginación, es real Regina, de verdad Tú eres mi mamá ¿No? Sí, sí, mi amor, yo soy tu mamá Tú eres mi mamá Sí Ay, qué afortunado soy Gracias, gracias, Dios mío Mis dos amores Bueno Bueno Música Oh, 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 oh